Conocí la droga en la cuarenta y no, a mi nadie me dio por buen camino Ahora quieren venir con sus promesas falsas, después que se viran y me dieron la espalda La menor la que se pierde por un blon, te lo entregan por la vuelta en un motor Si tu no matas, me mato, eres rana, rana, la creepy verde, verde y ustedes guasa, guasa Suena el real, real, y que será, suena en paso en la oscuridad, te pueden quitar Una bala perdida que por el aire va, buscando una vida desde ya, y la voy a encontrar Suena el real, real, y que será, suena en paso en la oscuridad, te pueden quitar Una bala perdida que por el aire va, buscando una vida desde ya, y la voy a encontrar